Al menos 10 quejas han sido interpuestas en la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo por familiares internos del Centro de Reinserción Social Cerezo de Chetumal, ya que argumentan ilegalidades en el traslado masivo que se llevó a cabo hace una semana. Y es que luego de que 197 personas de los centros penitenciarios de Cancún, Playa del Carmen y Chetumal fueron trasladados a penales federales de máxima seguridad, sus familiares han asegurado que se cometieron irregularidades, además no han podido contactarlos. Asimismo, las pertenencias no han sido entregadas y algunos que fueron trasladados no han sido sentenciados, por lo que tendrán que ser regresados a Quintana Roo para ser juzgados. Tal es el caso de José Luis Hernández, oriundo de Tabasco, procesado por el delito de homicidio y desde hace cinco años espera sentencia. Que no haga caso omiso, que investigue, porque lo que yo quiero es que se aclare el asunto de mi hijo, porque imagínense cinco años y no ha sido enjuiciado, ha habido mucha arbitrariedad y a eso es lo que yo voy. Quiero, quiero que él sea, le tomen en cuenta el caso y pido su libertad inmediata, porque no hay ninguna prueba que a nosotros se nos dificulta venir. No me lo está preguntando, pero ahorita tiene un año que no he venido a verlo, porque somos de escasos recursos y lo poquito que tengo se lo mando, pido favor que se lo hagan llegar, porque pues es lo que me voy a gastar bien el pasaje. Eso es lo que pido, que llegue a oído de todas las autoridades competentes para ver qué se puede hacer y que se vayan evitando todos estos atropellos que están sucediendo. Explicó que luego de enterarse del traslado de su hijo al penal de Oaxaca, viajó desde Comalcalco, Tabasco, para recuperar sus pertenencias y hablar con el director del penal de Chetumal, pero no fue atendida. Aseguró que se cometieron irregularidades, por lo que solicitó la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos, para que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública aclaren la situación de los internos que fueron trasladados. Para Notivision, César Castilla.